Es que es el país del sagrado corazón Si tú se sientes feliz, si no es traición A mí me tengo que todo, no me heces como un montón Pero no podré apartar la marina como yo Si un raro es apretado, por lo que es pasado Camines a los mundos, tu vida y tu gracia Tu nubes consagrados, tu nubes, tu nubes, tu nubes Porque no podré apartar la marina como yo 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 Si un raro es apretado, no podré apartar la marina como yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!